Nos encontramos hoy en la sección de Barra Libre aquí en el Bar Friends con su servidora Alondra y con Manuel, ¿cómo estás Manuel? Muy bien Alondra, ¿y tú? También gracias, dinos un poquito qué nos vas a preparar el día de hoy. Vamos a enseñarles a preparar una bebida gigante de las que normalmente estamos preparando nosotros aquí. Tiene un nombre significativo de Vallarta, la bebida se llama Marina Vallarta y por ahí creo que les va a gustar el tipo de bebida que vamos a preparar. Esta bebida Marina Vallarta lleva ginebra, lleva curacao, lleva limón, lleva jarabe natural, le aventamos lo que viene siendo la ginebra y le vamos metiendo también el curacao azul. Ahora tú ayúdame con el ginebra. Tú sigue, no, tú sigue, es para muchas personas. Le vamos a meter jarabe natural, unos toques de limón. Ya si quieres ya párale la ginebra, por favor. Ok, ok. Normalmente lo que se debe hacer con todas las bebidas que preparamos, se van a agitar y ya que veamos que ya por ahí está todo revuelto, vamos a tomar un popote del color que tú quieras, le pones la mano, la probamos. Si vemos que le hace falta algo, que esta vez no le hace falta absolutamente nada, está muy buena y la vamos a decorar con un poco de cerezas de color. Suponemos que son unos delfines en la marina y terminamos la bebida para cinco personas, tomamos cinco popotes de diferente color para que la gente no le tome de todas las mismas babas de todos y ahí quedo. ¡Gracias!